es en línea no toda la gente vaya llamando lo que estamos hablando de que presenta el invitado comenzamos este es el cierre espectacular señora que dejamos para este día con una mujer que amamos oribe ruiz nuestra hermana venezolana desde hace muchísimo tiempo ya vino hasta de madre porque mi mejor temporada está de madre está con la hace cinco años que llegó señores y ya es nuestra vino con la hermosa elizabeth para que vean que está muy madre está la sirena elizabeth y por supuesto no quisimos dejar pasar este día sin cerrar con un hombre la versión y la óptica de un hombre de dios y por supuesto no podía ser otro que no sea nuestro querido pastor eliezer lorenzo de lorenzo directamente desde a tome llora y san pedro y toda la parte este el domina todo eso para ella aleluya que bendición poder estar con todos ustedes en esta tarde y poder conectar con el gran público que siempre se da así desde un toque de queda amén así es así es muchas personas siempre están activos y pendientes porque son edificados amén amén a través de los temas y las series que se emiten en este espacio tan interesante y para mí es una honra poder compartir este tiempo con todos ustedes y el hermoso público que siempre está situado ahí esperando lo que dio a ministrar pastor de que estamos hablando cuando hablamos de una madre bajo el diseño original bueno una madre bajo el diseño original es una mujer que se sacrifica y se esfuerza para conservar la vida que le es impartida en un momento en su ser para asegurar el destino de esa criatura porque hay madres que dios a la oportunidad de recibir la vida y el destino de esa vida que llega a ella se pierde porque se dejan mover por filosofías engañosas que no valora la concepción y la vida como un regalo de dios entonces una madre comienza cuando ella empieza a valorar lo que dios imparte en su vientre una criatura el cual el destino de esa vida se lo confían a ella para que lo preserve lo cuide lo traiga a la luz del mundo lo eduque y lo haga un ente de bien social en esta tierra pastor en este tiempo que se habla tanto de las tres causales que sí que si no una mujer que esté dispuesta a dar su niño está en el diseño original o no 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 está en el diseño original el niño no es una cosa el niño es una vida que dios le confía a papá y a mamá para que ellos aseguren el destino lo responsable de la vida de un niño o una niña es a quien dios se la entregó en su vientre entonces dios nunca le va a demandar a otro por el compromiso que yo te entrega a ti cuando te escoge para ser mamá es decir estas líneas filosóficas del pensamiento moderno que es un pensamiento totalmente contrario al diseño original de dios donde la vida no se valora la vida tenemos que entender que la vida es dios que la da amén y si es dios que da la vida él es quien decide a quien se la da y en manos de quien la pone entonces los sistemas de esta tierra lamentablemente viviendo bajo la alteración del diseño de dios han optado por quitarle el destino que dios le entregó a un ser desde la concesión para que ese ser nazca y nazca bien en esta tierra y pueda ser un ente de bien y de bendición en la tierra la capacidad a nosotras las mujeres de ser de ser obviamente madres no nos está retando a ver qué capacidad tenemos para amar para enseñar y para para moldear a un niño que él nos prestó ciertamente el mayor reto de una mujer es cuando dios le da la oportunidad de que sea madre porque madre no es cualquier cosa madre es una función única alineada al diseño de dios para esa mujer es un gran privilegio es un gran honor es una honra que dios te permita ser mamá entonces estas líneas filosóficas caídas que están en alta traición a la voluntad de dios vienen a quitarle a la mujer este gran privilegio y este desafío de ella ser mamá hay familias parejas que anhelarían tener este privilegio lo tienen entonces quien lo tiene tiene que atesorarlo cuidarlo y valorarlo porque esto viene de dios pastor continuamos amén fíjate y yo hay un modelo de madre que no se ajusta al diseño es una madre que no valora la vida del del niño sino a quien valora es al papá del niño que ella trata de amarrar con el niño al papá hay hay madres que ellas dicen me gustaría tener un muchacho pero que el papá sea fulano no porque le interese el niño sino el fulano entonces este es un modelo disfuncional que altera el diseño de dios tú sabes que hay algunos apellidos sonoro y algunas posiciones económicas que cualquiera quisiera tener un niño de esa persona entonces a veces tú queriendo el amor de un hombre lo quiere atrapar a través de la concepción de un niño de ese hombre ese es un modelo de madre que no se ajusta al diseño de dios y quiero corroborar esto en la escritura porque hay una mujer en la vida llamada lea lea concibió de jacob y ella el interés de concebir de jacob era amarrar a jacob entonces hay mujeres que quieren chapear el amor de un hombre concibiéndole un hijo a ese hombre quiero ver lo que dice la escritura aquí en el en el libro de génesis capítulo 29 verso 32 dice y concibió lea y dio a luz un hijo y llamó el nombre rubén porque dijo oiga lo que dijo ha mirado yo a mi aflicción y ahora por tanto me amará mi marido entonces fíjate como lea no estaba valorando el niño sino que a través de ese niño llamado rubén iba a atrapar el amor de jacob hacia ella dice el verso 34 y concibió otra vez y dio a luz a un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre le vi la motivación de una mujer ser madre no es atrapar al hombre este debe esto tenemos que depurlarlo en este tiempo porque tú tienes que saber que la oportunidad que dios te da de tu concebir una criatura no es pensando en los beneficios que ese niño te puede producir a través del papá sino sabiendo que dios te está dando a ti la responsabilidad de tu cuidar criar educar y levantar este niño y hacerlo de él un instrumento de bien es muy importante que hagamos algunos ajustes en esta tarde yo él lo primero es que la responsabilidad de un niño no es atrapar el amor del papá ese es un diseño disfuncional que tenemos que eliminarlo el propósito de concebir un niño es que tú sepas que se usa mucho en estos tiempos por su nombre con este muchacho exactamente porque él te en buena esta muchacha lea queriendo atrapar el corazón de jacob ella dijo si yo consigo de él entonces lo haré mío y eso pasa mucho en este tiempo y este es un concepto disfuncional que no se ajusta al diseño y hay madres que tienen que entender en esta tarde la oportunidad que dios te da cuando tú puedes concebir un niño primero para transmitir a ese niño un legado de fe amén el diseño de dios en la crianza de la madre es que esa madre transmita a ese niño un legado de fe que ese niño pueda crecer en fe y pueda ser educado conforme a la voluntad de dios y conforme a la palabra de dios no una fe fingida porque hay mucha gente que finge la fe así es gente que de labio honra al señor hay hogares que de boca dicen que son de dios esos hogares pero cuando te entras cuando tú entras a lo interno de su hogar te da cuenta que ahí se honra todo el mundo a dios entonces esa fe no fingida de la cual el apóstol pablo elogió cuando validó la obra en la vida de timoteo cuando timoteo abrazó la fe el apóstol pablo identificó que esa fe de timoteo no llegó de manera fortuita fue producto de un legado que le fue transferido de su abuela loira y su madre eunice el diseño original de las madres es que las madres puedan transferir una herencia de fe en sus hijos que sus hijos sean capaces de amar a dios sobre todas las cosas de ser temeroso de dios y repudiar el mal y la necedad que está minando en este tiempo la tierra la diferencia así en unos ejemplos de una madre bajo el diseño original y una madre que no está en el diseño original bueno lo primero que una madre que esté en el diseño original no ve sus hijos como una carga lo ve como una bendición por lo cual ahora mismo se evitan tanto los hijos porque la filosofía y la mentalidad moderna y mundana le hace creer a la gente que los hijos una carga que son un problema que es un gasto incluso hay mujeres que no saben esto se lo voy a decir hoy que dios le va a pedir cuenta a ella por la cantidad de hijos que debieron tener no de los que tuvieron que debieron tener no de los que tuvieron bueno porque ahora mismo la filosofía la filosofía abortista establece planes de planificación para eliminar la concepción de antemano cuando uno es un chico que se va a casar lo primero que le educa y la mamá le dice mira tú vas no hay él llévate esta patilla de planificación para que tú evites ser mamá estamos ahora mismo hablando del día de las madres verdaderamente para nosotros la madre tiene significado verdaderamente la madre tiene valor o es una hipocresía más el día de las madres es una hipocresía o es una verdad que nosotros entendemos porque vemos ahora mismo cantidad de personas que enseñan a que no puedo tener muchos hijos es decir no podemos ser madre y si podemos ser madre en la mínima expresión donde las madres enseñan a las hijas mira te casaste te voy a recomendar esta pastilla o este plan de planificación para que evite el primero los primeros dos años la pregunta es cuando te presente delante de dios y dios te pregunte por los hijos que tú debiste tener pero que no tuviste y no tuviste porque dios no quiso sino porque tú lo mataste porque te encargaste de que no nacieran porque estamos mirando señor las estadísticas hablan como en estados unidos en los últimos años hay más de 23 millones de abortos que se están ejecutando de diversas maneras realmente hablamos de las madres por las madres este tiempo son héroes son héroes porque han podido conservar la vida pero cuántas madres en este tiempo no atesoran ni ven los hijos como una bendición lo ven como un gasto con un problema como algo que va a quitar tiempo alguien que me va a estorbar mi vida alguien que me va a impedir a mí ser una mujer moderna activa ser una diva comprender yo creo en que las mujeres tienen muchas cosas que hacer pero dios le entregó a la mujer un rol una función de madre y ser madre es alguien que cría quien educa que instruye un niño no es un producto acabado es un producto que necesita ser educado disciplinado instruido formado en fe siendo un hombre de valores que pueda ser capaz de amar a dios y servir a la sociedad entonces todo este trabajo se le ha confiado a la mamá pero vemos en este día que la mayoría de las mujeres ven el ser madre como un problema yo bendigo a solivel que está aquí cantando con sus niños en los brazos verla aquí cantando con sus niños en los brazos sabiendo que sus niños no es un problema la biblia dice que herencia de jehová son los hijos y que son cosas de estima dice que no seremos avergonzados entonces es muy importante que entendamos esto miren yo hubiese querido tener seis o siete hijos mi esposa no está aquí conmigo y ella sabe que ya no ha sido planificada yo trabajo ahora yo he corrido abierto los domingos y cuando mi esposa me lo permite trabajo también entonces qué significa esto dios solamente me ha regalado mis dos niños varones yo hubiese querido tener una niña hembra que me diga papá me diga papi api comprende que pero no dios no me lo ha dado ahora bien por qué dios no me lo ha dado porque tengo mi esposa planificada no porque entendí que los hijos no son una maldición no son una carga no son un problema dios es quien te da la oportunidad de ser mamá y de ser papá pero nosotros entendemos los hijos que la economía me permite no los hijos que yo quiere para mí una madre es algo muy especial porque la madre es tiene un rol dado por dios conforme al diseño dios siempre va a respaldar una madre no importa el momento la circunstancia que ya pueda atravesar por todo lo que una madre haga para preservar la vida que dios le ha entregado a una criatura base va a tener respaldo de dios amén el diseño de dios funciona y quiero que tengamos bien claro esto madre bajo el diseño original quiero hacerle saber a la madre cuando te ajusta el diseño lo de dios funciona lo de dios tiene respaldo lo de dios tiene provisión los hijos no son un problema te voy a decir algo cuando tuve mi primer niño samuel mis condiciones económicas no eran las mejores yo ni siquiera podía suplir lo que necesitaba pero una vez poquito tiempo llegó mis a él entonces yo empecé a ver que mis a él mi segundo hijo en los momentos que llegó no tenía atractivo para que él llegara porque mi economía estaba muy mal no mal muy mal sin embargo la palabra de dios fiel y verdadera la biblia dice aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima no problema el fruto del vientre como saeta en mano del valiente así son los hijos habido en la juventud y lo que dice la biblia bienaventurado el hombre que llenó sus aljaba de ellos nuestras aljaba están vacía por un sistema eréctico que no quiere la concepción de más niños entonces tenemos que entender que mis a él llegó en un momento muy difícil pero mis a él está ahí amén si yo me llevo de las filosofías que dicen el niño y que mucha y que muchachos si yo me llevo de aquellos que dicen más muchachos mírame lo que tú vas a hacer porque la pregunta es que las mujeres que están planificadas las mujeres que están planificadas tienen que preguntar si fue yo que van a planificarse así que están planificadas porque dios la mandó porque vivimos en un tiempo que obedecemos a todo menos a dios así ahora mismo el mundo está en vía contraria tenga esta traición delante de dios porque el mundo mira cómo están las feministas en un campamento buscando la función de que eliminen la vida esto es esto es una filosofía que tiene una multitud de gente es confundida porque estamos buscando cubierta y no de dios estamos buscando consejo y el consejo del mal no el consejo de la biblia tenemos que entender que las feministas quieren el sexo para disfrutar pero no quieren la responsabilidad que nace esa relación hay un abandono al rol a la función de madre y queremos poner las cosas en su justa dimensión tenemos que romper con la hipocresía verdaderamente nosotros valoramos lo que es ser madre pastor una pregunta en esa misma dirección la iglesia honra la madre hoy en día nosotros como iglesia un ramo la madre bueno la honra a la madre no asunto de la iglesia son todos los hijos te voy a decir algo porque tenemos que poner aquí en dios manda a honrar a los padres a la madre de la iglesia los hijos hijos a quien beneficia la honra de la mamá es al hijo al hijo cuando el hijo no honra a la mamá se está perdiendo que sus días se han de la tierra la bendición de la honra no es y quiero llamar la atención grupo de hijos que tienen a sus madres abandonadas madres que están mendigando los medicamentos madres que están comiendo desechos porque sus hijos comen bueno y se olvidan de ella porque la esposa entra en competencia con la mamá y si le compras a tu mamá tiene que comprarme a mí hay mi madre hay hombres mamita y estrecho que no saben poner las cosas en su justa dimensión una cosa es mamá y otra cosa es mi esposa no hay competencia entre mamá y mi esposa hay algunos hombres que si le compran algo a su mamá tienen que comprar dos cosas para poder compensar la batalla de su casa como tiene autoridad no caminan bajo la legalidad la influencia del poder de dios en la posición sacerdotal que lo entregó tenemos que entender que hay hijos que cuando la mamá se muere compran caja cara arreglo de flores y quieren hacer un aparataje de que llorando de hipócrita pero la mamá cuando estaba viendo la visitaban la abandonaron a la suerte esa madre comía pica pica lo que apareciera y ellos danos a la mejor vida pero cuando la madre muere viene de hipócrita con una gafo lente negro puesto a la taul de que llorando sin embargo el momento de usar a la mamá de acompañarla visitarla darle afecto cuando las madres están en su estado de postrimería necesitan el afecto el amor el cariño que los hijos inviertan en ella usted no puede aparecer el día del mortorio a comprar un arreglo floral caro para que para aparentar y dar las expectativas a la gente para que vean que tú la quieres tú tienes que aprender a honrar mamá mía la hipocresía más grande es un hijo que no se porta bien con su padre y viene el domingo con una taza envuelta en un papel de regalo en apariencia un hijo que no atiende la responsabilidad de los medicamentos que no le compra ensure a su mamá para que esté bien este tiempo pero se aparece el domingo con una depresión de hipócrita enganchada ahí tenemos que desmantelar estas líneas de hipocresía en la cual estamos viviendo tenemos que ajustarlo al diseño hay un llamado de dios a los hijos a honrar al padre tú sabes lo que es yo él el vómito de un niño al niño que no le huye de la mamá así es ahí cuando un niño vomita y es demasiado sin embargo la mamá agarra ese vómito lo limpia esos pañales que anteriormente eran con pañales esos pampers sucios mamá lo agarra y no es que activar el esfuerzo no había mala noche que ella no pasara para conservar y darle aliento a esa criatura sin embargo hoy tenemos hijos que no le importa la suerte de mamá pero quieren este domingo venir con su hipocresía a llamar y hacer creer que son lo que nunca han sido porque no honran no honran el sacrificio el esfuerzo el desvelo que esa madre entregó un momento en su vida entonces tenemos que llamar la atención porque estamos de diseño dios hace un llamado a los hijos a honrar y la honra no es un día para quedar bien con el sistema comercial de la tierra para ir y comprar un abanico de mamá seche freco escúchame esto lo que tu mamá necesite cariño los asilos tú sabes las madres y los padres que están en asilo en asilo así es corriendo la suerte de que otro venga con ellos porque después que están en su postrimería la deshonra y la necedad en el corazón de los hijos no le permite atender a sus a sus padres como deben atenderlo tenemos que entender lo que la vida nos enseña la honra viene de dios y hay muchos hijos que le van a dar cuenta a dios por el maltrato y el abandono que han hecho con su padre y con su madre tenemos que entender que la sociedad hoy en día está atravesando una crisis profunda de valores porque no sabemos cosas que tenemos que valorar los valores lo que significa es cosas que hay que valorar la familia hay que valorarla hay que valorar a mamá a papá a los hermanos tenemos que poner cada cosa en su justa dimensión conforme la palabra de dios no se está fuerte mira está tratando con nosotros a la de la raza nivel ruiz para todos un poquito de agua ya para la parte final su nivel este primer año tú como madre ya formalmente cómo te sientes en este nuevo rol de madre bueno me siento inmensamente feliz ya que elisabeth es un milagro de dios este para el año pasado este paso un momento muy difícil pero yo estaba confiando en la promesa del señor porque en el 2019 dios me había prometido una niña y entonces ya para el 2020 estaba embarazada en enero y en febrero en marzo estaba perdiendo ese bebé y para mí fue muy difícil porque yo esperaba ese milagro del señor esa promesa del señor pero seguía allí confiada y ya para eso de en mayo el señor permitió que yo quedara embarazada de nuevo y aquí está ese milagro que elisabeth este y yo entiendo que yo sé que como madre muchas están pasando quizás no es no han tenido una pérdida un aborto o algo así pero pueden estar pasando un momento de que está siendo probada su fe y yo te invito a que te levantes y le creas a dios porque lo que dios ha dicho el señor simplemente lo va a cumplir amén así que mujeres ya hablé de milagro de milagro hay muchas mujeres que están esperando ese bebé y es probable que hoy usted comienza a sentirse milagro en su vientre y creo que la gente las mujeres hoy agarren su esposa en su ejercicio esta noche porque yo sé que un día de milagro en el nombre de jesús hay muchas mujeres muchos años y nosotros en este programa lo hemos visto año tras año en este programa hemos visto es un milagro de dios como si nada mujeres con 12 13 14 años y aquí se oraba hoy en este embarazado yo sé que hoy un día de milagro y hay mujeres que van a testificar más adelante de que hoy dios la visitó pastor ya casi mente nos vamos pero queremos que usted concluya y quiero preguntarle también esta tarde una mujer puede ser madre y no y no darse cuenta que está por el diseño pensar que está bien todo la vida dice que tú no puedes ser sabio en tu propia opinión tú tienes que reconocer a dios en tu camino tú tienes que ajustar todo lo que toda decisión que tú tomas conforme a la voluntad de dios los hijos de dios no han sido llamado a vivir conforme a su propio criterio sino conforme a la palabra de dios el diseño de dios está en su palabra toda decisión que una mujer tome tiene que tomarla alineada a lo que dice la biblia por ejemplo en este tiempo hay un abandono del rol de crianza ahora mismo las guarderías han sustituido el papel de la mamá de las madres entonces las guarderías como solución que el sistema mundano caído en alta traición ha establecido quitándole a la mujer en la función del diseño original donde la mujer abandona su papel donde dios manda que las madres tienen que criar la suerte de esa niña que tiene soribel que dice que es un milagro no puede tener una guardería dios no le va a pedir cuenta la guardería por esa niña pues tenemos que saber que hemos hecho tanta locura estamos tan extrave estamos tan fuera del diseño que tenemos tanta confusión hoy la el deterioro que en la sociedad es producto de niños que han crecido sin diseño sin disciplina sin instrucción quien instruye al niño este papel de la mamá las madres han abandonado su función de madre para irse a trabajar y han dejado los niños en manos de una nana en manos de una guardería porque no quieren cumplir su rol porque significa ser chopa hay muchas mujeres que si crían son chopa y entienden que tienen que ser mujeres de trabajo de la calle más sin embargo esto lo que ha traído como consecuencia una sociedad sin valores tú sabes algo yo en la sociedad la macro sociedad se nutre de lo que es la micro sociedad pero no puedo hacer caso en esa misma línea que hay mujeres que quisieran criar sus hijos ellos por el sistema que vivimos un sistema de consumismo de muchos problemas obliga a la mujer que tenga que tomar otro rol no tú quieres ser víctima la mujer la mujer no es víctima esa es una mujer con la capacidad la biblia dice la biblia dice claramente de manera clara que tú no serás avergonzado no hay ninguna mujer que se dedique a crear sus hijos que serás avergonzado te voy a decir algo mi esposa estudió derecho mi esposa es abogada pero sabe que yo le dije me casé con una mujer para que críe a mis hijos y mi esposa yo le di la oportunidad de que críe a mis hijos mis hijos me dicen papi te doy la gracia porque no me quitaste el derecho de que mi mamá me críe te voy a decir algo la crianza de los hijos se le hemos dado la guardería pero hay madres que tendrán que darle cuenta a dios hoy sus hijos no son modelos de fe sabe por qué porque ya no han instruido no han educado hoy sus hijos no somos de oración te voy a decir algo las madres tienen que orar por sus hijos y enseñar a sus hijos a orar los responsables de que cuando haya problemas en la familia los hijos busquen a dios que la vean a las madres enseñarle a orar otra cosa que la madre una madre chismosa no da hijo chismoso pero lo influencia lo influencia al chisme tenemos que saber que los hijos los hijos no hacen lo que tú le dicen ellos hacen lo que te ven a ti hacer así es yo necesito que los hogares sean centro de fe centro de oración centro de alabanza donde los hijos agradecen a dios por la victoria que yo no dio como familia y todo esto tiene que ver con la crianza de las madres que tienen que asumir la responsabilidad yo entiendo que los hombres tienen que trabajar duro para sostener y mantener su familia pero las mujeres tienen que asumir con responsabilidad el papel que yo le entregó de ser madre esta semana es una semana de serie para devolver el diseño entonces queremos decir a las mujeres modernas que la bendición más grande que dios te ha dado es que tú sea mamá que eduque que críe que enseñe que sea un legado de fe para tus hijos que tus hijos puedan ver en ti la vacuna del bien porque tú como buena madre sabe instruir aconsejar disciplinar establecerle orden a tus hijos para que ellos sean un modelo de vida en esta tierra y que sean gente de servicio no egoísta tú sabes los niños que son egoístas porque no hay una mamá que lo enseñe a servir a los demás estos son modelos que la guardia no te lo enseñan este es el papel que yo le demanda a las madres para que ella enseñe a sus hijos a compartir lo que tienen inculcar los valores de fe se les acabó el tiempo lamentablemente para todo el tema en revés sociales contactos donde la gente podemos seguirlo ahora que la arranca no soy un hombre de redes pero la gente me encuentra en facebook para todo el ser lorenzo esa es la vía por ahí que pueden saber de mí sobre el tema en revés de contacto vamos cantando facebook sobre el ruiz instagram igualmente y y